Hola, mi nombre es Petar, hemos venido en el sur de Tenerife en la playa del Monkey Beach Club para hacer unos cócteles con la bebida energética Shark, si quieren degustarlos vamos que los invito. Hemos venido en la terraza del Monkey Beach para hacer un long drink con la bebida energética Shark, en este caso vamos a hacer el Tropical Shark, vamos a usar vodka, malibú, licor de melón, pomelo dulce y zumo de arándanos y vamos a ponerle unos trocitos de pomelo rosa natural para que le de un poco de amargor y lo vamos a terminar con este excelente Shark. Vamos a ponernos a meter todos los ingredientes, usaríamos el vodka en primer lugar, unos 3 centilitros de vodka, el malibú usaríamos un centilitro más o menos, no vamos a ser tan exactos, un centilitro de licor de melón, pomelo rosa, muy bien. Y el último ingrediente sería el zumo de arándanos. Vamos a añadirle el corazón del pomelo rosa para que nos dé amargor. Vamos a proceder a limpiar la coctelera. Abrimos el Shark, saca la bestia. vertimos primero el Shark, así le dejamos que se quede abajo y sería el primer ingrediente a meter en la boca. Y ahora servimos el resto para que quede por arriba. con una corteza de pomelo. Aquí tiene. Aquí tiene. íbete al canal.